El secretario de Seguridad Pública en el estado, Juan Carlos Oseguera, presentó datos que, según su estadística, julio y agosto de 2024 han sido los dos meses de los últimos seis años con menor número de homicidios en Michoacán, 117 en julio y 116 en agosto. Durante los últimos seis años, 72 meses, hemos tenido los dos meses consecutivos más bajos en la comisión de este delito con 116 el mes pasado y solo uno más para el mes antepasado y uno menos para el mes pasado. Esto nos tiene en el lugar séptimo en total por el número de víctimas de homicidio de loso con un resultado a la baja que se viene consolidando durante la presente administración.